Bienvenidos a Esco Unlú Virtual 2020, charlas virtuales. ¿Cómo están? Hola Martina, hola Valentina, hola Sol, hola Carolina, Milagros. Bueno, veo ahí una cara que ha estado en otras charlas, que tiene el correo electrónico, no sé cómo es tu nombre, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Mili. No me parezco el audio, perdón. Yo soy de acá de Luján. Perfecto, bienvenida. Muchas gracias. ¿Y vos, la que tiene el correo electrónico? M de Corta Pictoria, bien. Está, justo me está cambiando. Estuviste en otras charlas, ¿verdad? Sí, de Ingeniería Industrial y Agronómica. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenida. No, buh, buh, las otras ingenierías. Está viendo todas las alternativas, Sergio, por favor. Bueno, nos tiene que elegir a nosotros. Tiene que, bueno, quedan ustedes, quedan ustedes. Quedamos. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar, por participar, por anotarse, por cambiar los nombres, poner los nombres, así le podemos enviar los certificados. Para nosotros es un placer recibirlos, poder estar, a pesar de la situación que estamos atravesando, que no escapa nadie a ningún nivel del sistema educativo. No queríamos dejar de estar con toda la información que generalmente en la presencialidad le llevamos a su colegio, o tratamos de transmitirle en ESPO un loop en la presencialidad, en la sede central y en los centros regionales. Les quiero mostrar cómo es esta actividad en la presencialidad. Así que les voy a pasar un video. Mi compañero Juan me va a decir si se ve bien y si se escucha. Bien. Sí, Panchi al pelo. Ahí estamos. Genial. Ciudad de Luján, para los que no conocen, la Basílica. Sede central en la ciudad de Luján. Y esta actividad la trasladamos en los centros regionales. En este caso el centro regional Chivilcoy. Centro regional Campana. Con actividades totalmente descontracturadas, lúdicas, para ver, para tocar, para investigar. Tratamos de transmitir otra cara de las carreras que ofrece nuestra universidad. Y también los servicios. Tenemos el centro regional San Miguel. La idea es venir a pasar el día, que sea divertido, que sea entretenido. Van a tener contacto con docentes, no docentes, alumnos avanzados en la carrera. Y todo aquel que les puede contar algo nuevo sobre la carrera que les interesa. Agradecemos al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Luján. Que nos permite, a través de estos videos, mostrarles un poquito de cómo es esta actividad en la presencialidad. Y si hablamos de la actividad en la presencialidad, justo en esta actividad del día de hoy, estamos con Sergio, con Jimena y con Eleonora. Que trabajan, bueno, ellos son de la carrera hoy, en representación de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Y están en la planta piloto, bueno, laboratorios y demás. Pero, Sergio, en la presencialidad, se pone la camiseta de la UNLU, como casi toda la universidad, por no decir toda, y ese día frena todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene planificado, todo lo que trabaja durante el año, para atenderla a ustedes, y que ustedes sean los principales que participen en ese día. Y Sergio los recibe ahí, los lleva a la planta piloto, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, bueno, buenas tardes para todos. Sí, ni hablar. Yo, además de ser docente acá en la carrera, también soy el director de la planta piloto, ya la vamos a ver, o sea, la vamos a mostrar un poquitito. Y cuando, en la presencialidad, bueno, eso lo hacemos bien interactivo. O sea, de hecho, entran a planta, se ponen guardapolvo, cofia, ya entramos al establecimiento, ven los distintos sectores que ahora en un rato les vamos a mostrar. A mí me gustó algo que dijeron en la reunión de la mañana, que el día de la Expo UNLU es que la universidad saca todo a la calle para que se vea. Bueno, en el caso de la planta no la podemos sacar a la calle, pero hacemos al revés, los invitamos a que ingresen y puedan vivir, por lo menos un ratito, la experiencia de un sector de elaboración de alimentos dentro de la universidad. Esto de estar en la universidad cierra, ese día cierra y atiende a los visitantes. Y ya desde el momento menos uno de la carrera, porque todavía tal vez algunos no eligieron que van a cursar, o sea, del momento menos uno ya tienen contacto con profesionales, con coordinadores de carrera, con docentes, no docentes, alumnos avanzados, investigadores, digamos, toda la familia de la universidad los recibe y ya desde ese momento los contiene. Imagínense después en el transcurso y hasta en los trabajos finales van a estar acompañados. Así que yo lo que siempre le digo a los chicos es que acá no van a ser un número. Y por ejemplo, Jimena, que seguramente también tiene algo para contar de la experiencia de la Expo, ¿no Jimena? Sí, principalmente durante la Expo presencial les mostramos un pedacito de lo que podemos hacer en las asignaturas, en cada uno de los temas que tiene la carrera, pueden llegar también a degustar productos de la planta piloto, pueden ver al microscopio, yo estoy en el área de microbiología, entonces llevamos los microscopios para que ustedes vean algunos bichitos que trabajamos en el laboratorio y que también están dentro de los temas que trabaja la carrera. Todo lo que podemos mostrarles se los mostramos y a su vez también, bueno, en la presencialidad pueden ver no solo la carrera de ingeniería en alimentos, sino las otras carreras relacionadas a alimentos. Entonces ahí ustedes pueden definirse, si les gusta la parte de alimentos, definirse qué carrera seguir. Pero bueno, hoy lo tenemos que hacer de esta manera y esperemos poder acercarles y sacarles todas las dudas que ustedes tengan sobre cómo se trabaja, qué se hace en la universidad, de qué pueden trabajar y todo lo demás. Gracias, Jiménez. Sí, creo que lo único que nos va a faltar, después tengo toda la fe que van a transmitir casi lo mismo que en la presencialidad, lo que va a faltar es que degusten algo. Pero bueno, guarden que en algún momento vamos a pasar a buscar eso que deben. La idea es esta, poder transmitir todo lo que los coordinadores, docentes, alumnos avanzados en la carrera, investigadores, les quieren transmitir de su experiencia, de cómo ven la carrera, de cuál fue su experiencia en la universidad. Y eso es lo importante. Yo siempre me centro en que no van a ser un número. No van a ser un número, que van a tener un contacto directo con quien esté manejando la materia, o la carrera, o la parte directiva de la universidad, los no docentes. Estamos ahí para ayudarlos. Así que la primera decisión es de ustedes, tienen que tomarse ese tiempo, porque es una decisión muy importante, este paso que van a dar de la secundaria a la universidad, o algunos si terminó hace rato a la universidad y quiere retomar sus estudios. También, por eso nosotros, aparte de dar charlas de carreras, damos charlas de servicios en la universidad. Nuestra universidad nacional de Luján es pública, es gratuita, no tiene examen de ingresos, no tiene límite a la inscripción, o sea que el lugar está asegurado para todos. Pero la decisión es de ustedes. Entonces, como sabemos que no alcanza con eso, también tenemos sistema de becas, también los podemos ayudar a conseguir una pasantía, o un trabajo a través del SUEP, y también a través del servicio de orientación vocacional, pueden adquirir nuevas herramientas a la hora de elegir. Así que, nos siguen en Facebook, en Instagram y demás, y ahí vamos a ir publicando las diferentes charlas que se van a dar hasta este viernes, hasta el 16. La idea es que lo tomen con la mayor responsabilidad posible. Esto que están haciendo es un gran paso. Estar hoy acá, en la charla, para ver de qué trata mi carrera, o la carrera que me interesa, y para poder darme cuenta si es realmente lo que quiero hacer el día de mañana, porque hay que ver el tema de la vocación, qué es lo que me gusta a mí, y qué mejor que el día de mañana trabajar de lo que me gusta, de lo que es mi vocación. Y esa es la inmersión que hace la universidad. La universidad invierte en ustedes, porque creen que cada uno de ustedes puede tener el título que vienen a buscar, y después ustedes le devuelven a la sociedad, siendo profesionales que les gusta lo que están haciendo. Que es el caso de todas las charlas que dieron. Siempre les digo lo mismo. Todos los que dieron charlas de carreras y de servicios en la universidad, son gente que están haciendo lo que les gusta hacer, y se les nota. Por cómo lo dicen, cómo lo transmiten, cómo se lo quieren contagiar a ustedes. Así que ese es el objetivo. Bueno, pasando específicamente a la charla de hoy, estamos con el ingeniero Sergio Massino, con Jimena Macieres y Eleonora Drago. Perdón si digo mal el apellido o el nombre, la primera vez que los leo. Y ellos están en representación de la carrera Ingeniería en Alimentos. Durante la charla, en el chat, ya van a ver que mi compañero Juan, que es el que me acompaña, Juan Emanuel Latanzio, del Centro Regional Chivicoy, y está María José Guiñones, de Luján, mi compañera. Les va a pasar en el chat diferentes links de todo lo que vamos hablando. Todo lo que se va diciendo va a tener su link para que ustedes puedan chequear la información, o se lo copian y se lo pegan en un Word, y más adelante, cuando tienen tiempo, quieren verlo, chumiarlo, lo van a buscar ahí. También les pedimos que durante la charla, tal vez silencie el micrófono, para que se escuche bien al que está hablando, y las consultas las hagan a través del chat. Entonces, al finalizar la charla, le hacemos todas las preguntas que queremos hacer, o dudas, consultas, lo que se les ocurra. Creo que nada más. Creo que hasta ahí estamos bien. Así que, bienvenidos. Y bueno, disfruten, y hagan preguntas. Es muy importante que hagan preguntas, ¿sí? Le doy la palabra a Jimena, a Sergio y a Daniel Lora. Gracias. Bueno, gracias Francisco. Bueno, nada. Como para comenzar y tratar de hacerlo llevadero, como le decían, la idea es que sea algo más interactivo, así que consulte bastante, y esperemos poder satisfacer las consultas que tengan. Hoy yo estoy acá, entre otras cosas, y motivos, como comentaba Juan Francisco, porque yo soy el coordinador adjunto de la carrera. Ahora lo vamos a ver un poquitito. Y bueno, me están acompañando Jimena Macieres, Eleonora Drago, ambas ingenieras en alimentos, y me pareció, por ahí también estaba Carolina Serrano, también ingeniería de alimentos de la universidad, y está también, que creo que... Ah, no lo vi, Juan Andrés. Bueno, Juan Andrés. Bueno, también ingeniero. Y está Virginia Simón, que es estudiante avanzada de la carrera, así que somos unos cuantos los que, la idea es que interactuemos y que después todos podamos compartir un poquitito las experiencias para contarles qué es esto de la ingeniería de alimentos. Pero como yo ya hablé mucho de la mañana, y me aburro, y los aburro, y me canso, mejor para ustedes le voy a dar pie a Jimena, que es la que va a charlar un ratito inicialmente con ustedes. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Lo primero que les quiero preguntar es, si me quieren contar, ¿qué comieron hoy? ¿Qué almorzaron? Sí almorzaron, ¿no? Porque por ahí alguno se levantó hace un ratito, entonces, ¿qué almorzaron? ¿Alguna me quiere contar? Animarse, animarse, activar el micrófono, yo milanesas con puré. Bueno. Pati con ensalada de repollo. Bien, a ver, el pati, muy bien. ¿Cómo creen que se elabora un pati? ¿Era un pati casero o de paquete? Sí, sí, casero, casero, casero. Ah. Bueno, a ver, yo les muestro qué almorcé yo. Yo almorcé fideos, ¿sí? Con crema. Esto no es propaganda ni nada, sino para contarles un poquito. Sí, me comimos lo mismo. ¿Sí? Ah, vosotros. Milagro. No vayas a decir que fuimos compañeras. Milagro Navarro pone en el chat que comió costeleta con arroz con azafrán. Y Luis, bife de la criolla. ¡Pah! Mirá qué alumnos vamos a tener. Vamos todavía. Bueno, les cuento. Tanto este paquetito como este paquetito, como esos bifes que vi por ahí a la criolla, con salsa criolla o con arroz, el arroz, ¿sí? En todos estos alimentos que nosotros pudimos haber consumido en el almuerzo, ¿sí? Atrás puede haber un ingeniero en alimentos. ¿Sí? En muchas, muchas etapas de la producción de alimentos puede trabajar un ingeniero en alimentos, ¿sí? Puede ser que diseñe el envase donde va a ir el alimento, puede ser que produzca lo que va a ir dentro de ese envase, ¿sí? Puede ser quien analice ese alimento. Y si ustedes ven cualquier rótulo de alimentos, ¿lo ven ahí? Que tiene muchas letritas, ¿sí? Bueno, esas letritas, además de por ahí darles una receta, o de contarles dónde se produce, ¿sí? Hay ciertas palabritas y cosas que tienen que ir desde un punto de vista legal, que lo pide la legislación, entonces un ingeniero en alimentos puede ser el que diseñe, ¿sí? O chequee que esas leyendas estén correctas, ¿sí? Para que la persona o el dueño que fabrica esto no tenga ningún problema cuando lo comercialice, ¿sí? También puede ser que el ingeniero en alimentos trabaje en las instituciones que controlan que esto cumpla con la legislación, ¿sí? En los laboratorios que se analizan estos alimentos, ¿sí? Entonces, hoy lo que les vamos a contar es cómo ustedes van a llegar a ser ingenieros en alimentos, qué pueden hacer dentro de la universidad, cómo va a ser su vida dentro de la universidad durante los años de estudio, pero también les vamos a contar en qué pueden trabajar el día de mañana, ¿sí? Porque algo es importante que Francisco decía recién, el tema de la vocación, ¿sí? Ustedes van a estudiar algo que pueden cambiarlo o no, de acuerdo a sus gustos, pero también es una realidad que es con lo que ustedes van a trabajar durante toda su vida. Entonces, es importante que les guste lo que van a hacer, puede ser difícil, puede ser fácil, pero lo importante es que ustedes estén convencidos de lo que quieren trabajar, ¿sí? Ahora les vamos a contar un poquito cómo se organiza la carrera, ¿sí? Para que ustedes tengan idea el día de mañana cómo la pueden llevar adelante, ¿sí? No sé si Sergio y él le quieren hablar algo. Dale, dale, tranquila. Tenemos una mini presentación donde les vamos a contar un poco de qué se trata esta carrera de Ingeniería en Alimentos que tanto nos gusta a nosotros, ¿sí? ¿Ven ahí la presentación? Yo sí. Bien, bueno. La carrera, bueno, la universidad tiene una organización especial con respecto a otras carreras, ustedes a otras universidades, ustedes van a ver por ahí en otras universidades donde existen facultades, la Universidad de Luján se organiza de otra manera, entonces, la cabeza de todas las carreras es el coordinador, ¿sí? Y es el que puede contestar todas las dudas de todos los estudiantes sobre la carrera, ¿sí? Y ese coordinador depende de la autoridad máxima de la universidad, que es el rector, ¿sí? Como bien su nombre lo dice, el coordinador lo que hace es poder coordinar todas las unidades académicas de la universidad, ¿sí? Y no trabaja solo, trabaja junto con una comisión de plan de estudio. Este coordinador, dijimos que era nombrado por el rector, las comisiones plan de estudios están integradas por miembros de cada una de esas unidades académicas, llamadas departamentos, que tiene la universidad, y cuando se conforma esa comisión, se elige un coordinador adjunto, que es el que va a ayudar al coordinador en todas las tareas que tiene que llevar adelante. Este es el caso de Sergio, ¿sí? Sergio es el coordinador adjunto. En el caso de Leonora y mío, somos miembros, y también Virginia, somos miembros de esta comisión plan de estudio, en mi caso de un departamento, en el caso de Leonora de otro departamento, y en el caso de Virginia es representante de los estudiantes dentro de la comisión plan de estudio. Entonces, esta comisión, ¿qué hace? Junto con el coordinador, se reúne periódicamente, y lo que va evaluando es cómo se va desarrollando la carrera a lo largo del año. Por otro lado, también puede proponer cambios, puede proponer mejoras, puede pedirle a esas unidades académicas que mejoren ciertos aspectos de las asignaturas. Pero sobre todo, lo que trabaja la comisión plan de estudios es muchas veces en situaciones particulares que tienen los estudiantes, y que la coordinación y la comisión pueden resolver, o pueden ayudar a resolverlo. Entonces, también una de las cosas que decía Francisco es que la universidad ayuda a los estudiantes desde muchos aspectos, bueno, el aspecto específico relacionado a la carrera es la comisión plan de estudio la que ayuda al estudiante cuando tiene alguna dificultad. ¿Querés pensar, Ser? ¿Cómo es la carrera Ingeniería en Alimentos? Es una carrera que está estructurada, digamos, sus asignaturas, pertenecen a seis grandes áreas temáticas, digamos, donde nosotros intentamos formarlos a lo largo de toda la carrera, y esas seis áreas tenemos toda la parte de Ciencias Básicas, ahí tenemos Matemática, Química, Física, después tenemos toda la parte de Ingeniería Básica, ustedes van a ver que todo esto se va haciendo un poquito más complejo, en la Ingeniería Básica empezamos a transitar el camino de la Ingeniería, donde todos esos conceptos básicos se empiezan a entremezclar, siempre estamos mechando todos estos aspectos muy básicos con todo lo que es la ciencia de los alimentos, la ciencia de los alimentos está cementada sobre aspectos básicos, y también sobre la parte de Ingeniería, pero son, digamos, los temas que a nosotros más nos interesa, porque muchas veces la parte básica es media como abstracta, entonces, si nosotros podemos referir algún ejemplo hacia los alimentos, es mucho mejor. Pero también, un momento en la carrera, solamente, que son los años superiores, solamente hablamos de alimentos, ustedes todos los días van a hablar de alimentos. Después también tenemos otras disciplinas que son importantes y son complementarias a la formación, que es la parte de técnicas empresariales y ciencias socioeconómicas. ¿Por qué? Y porque ustedes no van a trabajar en un laboratorio rodeado de alimentos, no, ustedes van a trabajar en una organización, van a estar, digamos, van a tener que trabajar en cuanto a ciertos parámetros, que no son solamente los alimentos, la química, la física, sino también otros aspectos que necesitan ustedes como ingenieros formarse. Y lo más interesante son las tecnologías alimentarias, donde ahí ya es todo hermoso y vemos los alimentos y demás. Bueno, ¿qué pasa con el plan de estudios en sí? Ustedes, en el plan de estudios, nosotros tenemos contemplado hoy 50 asignaturas, de las cuales dos son optativas. ¿Qué significa que una asignatura es optativa? Que ustedes, si les interesa, la hacen, si tienen tiempo, la hacen, si no tienen tiempo, no la hacen, si no les interesa, no la hacen. Pero sí, son interesantes porque siguen formando al ingeniero, también esas dos asignaturas optativas. Todas las asignaturas de la carrera son cuatrimestrales, excepto una que está en el último año, que es anual. Es un proyecto que se hace final para ustedes después recibirse. Dando ese final, se reciben. Entonces la asignatura es de todo el año. Y adicionalmente, el plan de estudio contempla 200 horas de prácticas profesionales supervisadas en algún ámbito de trabajo, que preferentemente debe ser la industria, donde ustedes deberían desarrollar tareas particulares en un marco supervisado por otro ingeniero o por otro profesional, que los guíe en aplicar todos los conceptos que fueron aprendiendo a lo largo de la carrera. Esas son las prácticas profesionales supervisadas. Siempre para tener un poco más de datos sobre la carrera, ustedes tienen la página de la universidad, que pueden ingresar a la página, tienen una parte que dice oferta académica, o oferta educativa, ahí van a tener las diferentes carreras, y en las carreras de grado van a encontrar la ingeniería en alimentos junto con otras carreras. Ahí van a tener el plan de estudio, con todos los nombres de las asignaturas, estas 50 asignaturas que hablamos, y van a poder ver un poquito cómo va avanzando el plan, y van a ver cómo la ciencia de los alimentos va siendo un poquito más presente a lo largo de toda la carrera. Bueno, ahí, ¿sí? Van a ver cómo ingresar a la carrera, a la carrera, perdónen que me meto, bueno, ven, entraron a la página de la universidad, ¿sí? Desde la página de inicio de la universidad pueden ingresar acá, a carreras de grado, y acá solo eligen ingeniería en alimentos, estas no las miran, ingresan, fíjense que después del código 1 somos los primeros. Y acá van a encontrar todo el plan de estudio como les comentaba recién Jimena, que son todas las asignaturas que va a tener durante la carrera, las horas semanales, las horas totales, esto no vale la pena ahora dedicarle tiempo en la presentación, pero ustedes lo tienen a disposición para que puedan mirarlo, consultar, etc. Eso quería mostrarles. Bien. Bueno, yo... ¿Pasamos a ver? Ahí está. Bueno, además de la información que puede tener la página de la universidad, tienen también las redes sociales, donde nosotros vamos colgando novedades, a veces colgamos pedidos, búsquedas laborales, algún tipo de curso de capacitación, encuentros y demás. Así que también nos vamos ayornando con toda la parte de redes sociales que por ahí ustedes son un poco más activos en ese sentido. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se llevan adelante las clases? Bueno, sacando el contexto actual de pandemia y que estamos todos guardados en nuestras casas, las clases se llevan, son presenciales, se llevan adelante en las instalaciones de la universidad, en aulas, también hay diferentes laboratorios que tiene la universidad, esta es una carrera que tiene mucha carga horaria práctica, ¿sí? Entonces vamos a tener laboratorios de microscopía, donde por lo general se desarrollan los primeros pasos en todo lo que es observación microscópica, ¿sí? Capaz que ustedes en el colegio han utilizado alguna vez un microscopio, bueno, en ciertas asignaturas se utiliza mucho el microscopio, también tenemos, ¿qué es pasar, Fer? Tenemos las aulas de informática, ¿sí? O las salas de informática, donde también tenemos asignaturas relacionadas a la parte de informática, donde necesitamos utilizar un APC, ¿sí? Los laboratorios, ese es el laboratorio donde trabajo yo, que es el laboratorio de microbiología, ¿sí? Los laboratorios también son específicos de las áreas, no se pueden mezclar los laboratorios de microbiología con los de biología, con los de química, entonces cada área tiene su laboratorio. También hay laboratorio de docencia, o sea, donde ustedes van a ir a hacer sus prácticos. Tenemos un laboratorio de análisis sensorial, que es, ¿cómo evaluamos todos los sabores, los aromas de los alimentos? Si decimos, bueno, ¿me gusta? ¿no me gusta? ¿lo compraría? Bueno, toda esa evaluación que nosotros hacemos cada vez que compramos un alimento, puede llevarse a una evaluación y decirle a la persona que está desarrollando el alimento, mirá, está perfecto, o le tenés que cambiar el sabor, tiene que tener más gusto a frutilla, tiene que tener más color amarillo, bueno, todas las observaciones que podemos nosotros realizar sobre la parte sensorial, ¿sí? de los alimentos. Bueno, tenemos un laboratorio específico donde podemos hacer esos análisis. También tenemos un laboratorio de procesos industriales, donde lo que analizamos principalmente es, en escala pequeña, cada uno de los procesos industriales que podemos encontrar después a nivel industrial y grande, ¿sí? Acá los podemos evaluar a una escala muy pequeña para empezar a investigarlos o observarlos, ¿sí? Además de estos laboratorios, tenemos otros laboratorios de la parte básica, como física, dibujo técnico, tenemos laboratorios de química, tenemos laboratorio de biología, de química biológica, también tenemos laboratorios de nutrición, donde se evalúa todos los aspectos relacionados a la parte nutricional de los alimentos, ¿sí? Que hoy lo pueden encontrar, ¿se acuerdan el rótulo? Bueno, una de las indicaciones que tenemos que poner legalmente en un rótulo es los aspectos nutricionales, ¿sí? Bueno, eso los podemos evaluar en los laboratorios de nutrición. También tenemos laboratorios relacionados a la parte de saneamiento, ¿sí? Saneamiento es la parte ambiental, la parte que está relacionada a los efluentes de la planta, es decir, todo lo que sale de la planta que no sean alimentos, ¿sí? Déjame hacer un pequeño comentario aprovechando que a la mañana hicieron una consulta que era desde cuándo en la carrera comenzaban a ir a los laboratorios, ¿sí? Y bueno, la respuesta es desde el primer día que ingresan, porque ya desde las primeras asignaturas desde introducción a la química e incluso introducción a la ingeniería de alimentos van a ir a los laboratorios, van a ir a la planta de piloto, la carrera tiene una alta carga de actividades prácticas para colaborar con la formación y la universidad tiene, bueno, como estamos mostrándoles, bastante equipamiento y espacio para que puedan realizar esas actividades. Sí, eso es verdad, y yo te diría que la segunda, tercera semana de empezar a cursar ya algún laboratorio pisaron porque o se los muestran como visita o ya empiezan a hacer sus primeros pasos en trabajar en el laboratorio. Bueno, después tenemos la planta piloto que vamos a ver un videíto y después les vamos a contar por qué es tan especial la planta y por qué hablamos tanto de la planta. Sergio. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos de vuelta. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que nuestra planta piloto es tan especial? Somos una de las pocas universidades del país que tiene este tipo de instalaciones donde cualquiera puede ir a trabajar a la planta. Es decir, vieron todas las líneas de procesamiento, vieron que tenemos líneas de lácteos, tenemos líneas de cárnicos, de panificados, frutio-hortícola. Cada una de esas producciones está llevada adelante por personal de la planta, por pasantes que trabajan dentro de la planta, pero también pueden trabajar los estudiantes. En forma coordinada pueden ir a hacer tareas adentro de la planta. Entonces, desde cualquier momento de la carrera, cada uno de ustedes puede empezar a hacer experiencia en trabajar en un ámbito industrial. Si bien es una planta piloto, hay ciertos procesos que tienen escala industrial. Entonces, ustedes empiezan a perderle el miedo a trabajar dentro de un proceso relacionado a los alimentos. Entonces, ustedes pueden ir en forma voluntaria, pero también van a tener actividades prácticas de las diferentes asignaturas dentro de la planta piloto. Y como les contaba Sergio, ya desde el primer año, del primer cuatrimestre, de las primeras asignaturas, ya hacen su primera experiencia dentro de la planta piloto. ¿Vos querés agregar algo? Que sos el director. Sí, sí, déjame agregar algo. No puedo estar que esté la planta piloto y no decir nada. Bueno, como les comentaba antes, yo además soy el director de la planta piloto y más allá de esa eventualidad, digamos, hace muchos años que estoy en la planta. Y la verdad que nuestra experiencia que tenemos con los estudiantes que vienen y nos cuentan, y que yo quería agregar que algo bueno de la planta es que, como decía Jimena, ustedes pueden venir o los estudiantes pueden venir como colaboradores desde el día uno que están ingresando a la universidad. Y algo que sirve mucho de venir a la planta es que para muchos les empieza a mostrar, bueno, a ver, es realmente lo que yo quiero, lo que estoy estudiando, es lo que realmente yo quiero, porque, como comentaba hoy a la mañana, a ver, para muchos esto de decidir qué estudiar no es fácil. A mí me pasó incluso cuando yo estudié que tenía bastante en claro que quería seguir alimentos, pero bueno, hasta que uno no lo empieza a transitar, realmente uno no se da cuenta a ciencia cierta si esto es lo que le gusta o no. Entonces, comenzar una carrera y de pronto tener un espacio donde empieza a tener una cierta práctica de lo que va a ser su futura profesión, está buenísimo porque a mí me han dicho yo la verdad que seguí en la carrera porque vine a la planta y me di cuenta que es lo que me gusta. O al revés, o alguno que dijo no, la verdad vine y me di cuenta que esto no es lo que yo quería, yo quería hacer otra cosa. Bárbaro, o sea, el objetivo es que justamente tengan ese espacio como para poder hacer las experiencias. Entonces, independientemente de las asignaturas, las pasantías, etcétera, todos pueden venir desde cualquier momento y llevarse como decíamos, es una planta piloto prácticamente única en las universidades del país, además de ser una planta para cuestiones académicas, nosotros tenemos habilitación por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, cumplimos con todas las normas, por eso incluso habrán visto en los videos el tema de las cofias, los guardapolvos, la forma de trabajo, y ustedes eso ya lo van aprendiendo desde el día uno que puedan ingresar a la planta. Bárbaro. Bueno, seguimos un poquito más, ¿tienen alguna pregunta? Si no las dejamos todas para el final. Bueno, también durante todo el desarrollo de la carrera y el tiempo que está en la universidad, pueden asistir a cursos extracurriculares. ¿Qué significa que sean extracurriculares? No son parte del plan de estudio, pero también son formativos desde el punto de vista profesional y ustedes pueden asistir como estudiantes. Hay algunos cursos en los que pueden asistir, hay otros cursos en los cuales no pueden asistir de acuerdo a los temas que se den, pero por lo general en los cursos extracurriculares se acepta la presencia de estudiantes y pueden asistir. ¿De qué se tratan estos cursos extracurriculares? Bueno, de muchos temas, pueden ser temas relacionados a, como decía Sergio, habilitaciones, relacionados a, como tenemos acá en esta foto, inocuidad alimentaria que significa todo lo que hace que un alimento sea seguro y no nos enferme, ¿sí? Entonces hay diferentes temas que van surgiendo que muchas veces no están incluidos dentro de la temática de la carrera, en el sentido de la currícula, ¿sí? De todos los temas, pequeños temas que hay, pero que son formativos, muchas veces son actualizaciones, cosas nuevas, temas que se entrecruzan, entonces hay algún curso en particular, entonces es interesante que también ustedes asistan a esos cursos siempre y cuando puedan que no se les complique con los horarios y todo lo demás, ¿sí? Bien, después, bueno, en los cursos pueden tener certificado de asistencia, siempre se se les certifica haber participado, ¿sí? Además de todas estas actividades que les contamos, las de la planta, las cursadas o lo que hacemos dentro del aula y de los laboratorios, también algunas asignaturas realizan visitas, ¿sí? A establecimientos elaboradores de alimentos, entonces ahí podemos llegar a visitar o ustedes pueden llegar a visitar diferentes plantas donde se hacen diferentes alimentos, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de las plantas que visitamos, ¿sí? Muchas son relacionadas a la industria cárnica, otra a la parte láctea, ingredientes, helados, de todo un poco, pero lo importante, ¿sí? Es que ustedes ya en los años superiores ya tienen una visión de lo que es donde van a trabajar, ¿sí? Y ya ven los procesos más cercanos, más en el día a día, le pueden preguntar a un profesional que ya está graduado cómo es su trabajo, entonces en estas visitas también son muy formativas y son muy interesantes de realizar, ¿sí? Una de las preguntas que siempre nos hacen es si se puede trabajar mientras se estudia, ¿sí? La carrera está organizada desde el punto de vista presencial, es decir, ustedes tienen que asistir a la planta, o bueno, perdón, a la universidad. En este contexto se habilitó poder hacer cursadas virtuales, ¿sí? Algunas asignaturas tienen que completar todavía sus partes prácticas porque las partes prácticas sí son presenciales, pero bueno, está organizada para que ustedes asistan a la universidad. Solamente se dicta la carrera en la sede de Luján, ¿sí? Vieron que Francisco cuando les mostró el video institucional les contaba que hay otros centros regionales, bueno, ingeniería de alimentos solo se da en la sede de Luján, y la cursada, digamos, todas las asignaturas se pueden cursar después de las 3 de la tarde, hay algunas que, de acuerdo a los años, se pueden cursar a partir de las 5 de la tarde. Entonces, ¿pueden trabajar? Si lo necesitan, pueden trabajar. Probablemente la cursada se les haga un poquito más compleja, pero si ustedes quieren trabajar en el horario de la mañana, pueden trabajar y venir a cursar después de las 3 de la tarde. En el caso de que no trabajen, hay algunas asignaturas, en especial en los primeros años, que se dan a la mañana también. Entonces, aquel que no trabaja, que tiene la suerte de no tener que trabajar, puede cursar a la mañana. ¿Qué pasa cuando ya avanzamos en la carrera? Muchos estudiantes a partir de quinto año están trabajando. Entonces, la universidad lo que les asegura es que las asignaturas que ustedes tienen que cursar en esos años se dicten más tarde. Y ahí empezamos con otros horarios, a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Entonces, eso les asegura a ustedes que pueden continuar con su trabajo, o si consiguen un trabajo, pueden llevarlo adelante y después venir a cursar. La universidad tiene muchos vínculos con diferentes instituciones, instituciones que pueden ser educativas, instituciones gubernamentales como los municipios, la provincia, los ministerios a nivel nación, pero también les queríamos contar que estamos dentro de una asociación de universidades del sector alimentario que nuclea a todas las carreras, a todas las universidades que tienen carreras relacionadas a ingeniería en alimentos. Esta asociación tiene cursos que le pide a sus universidades que realicen y que le brinde a los estudiantes de los años superiores estos cursos. Entonces, tenemos disponible en los años superiores cursos en Mar del Plata con temas de ingeniería en productos pesqueros, cursos en la Universidad de Cuyo con temas relacionados a la industria frutiortícola, cursos en la Universidad del Litoral en la parte de jugos, bueno, vamos teniendo diferentes ofertas de cursos que hace que los estudiantes tengan que trasladarse a esas universidades, a Mar del Plata, ir a Mar del Plata, ir a Concordia, ir a San Rafael, a realizar esos cursos. Por lo general esos cursos son intensivos y incluyen no solamente la parte académica de recibir las clases, sino también visitas a industrias. Y esos cursos se hacen entre el último cuatrimestre de quinto año y el primer cuatrimestre de sexto. Bueno, algo que es importante y ustedes tienen que evaluar, las carreras de ingeniería y seguramente se han estado en otras charlas de ingeniería, se lo han contado, las carreras de ingeniería se acreditan. ¿Qué significa esto? Hay un organismo por encima de la universidad que evalúa cómo es la calidad de esas carreras y emite un dictamen, es decir, nos dicen, bueno, ustedes están bien, ustedes tienen que hacer mejoras, bueno, la carrera de ingeniería en alimentos de la Universidad de Luján está acreditada, quiere decir que estamos bien, ¿sí? Siempre vamos haciendo mejoras o en el plan de estudio o en algunos laboratorios como fue inicialmente y tuvimos que mejorar algunas cosas, pero esto es importante, las carreras de ingeniería tienen que estar acreditadas, las universidades que brinden ingenierías, ¿sí? Se las considera carreras muy importantes para el Estado y por eso tienen que someterse a estos procesos de acreditación, ¿sí? Y la carrera en nuestra universidad está acreditada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo más sustancioso, ya estudié, ya pasé todos los años que tenía que pasar en la universidad y ahora quiero salir a trabajar. ¿De qué voy a trabajar? Entonces, el campo laboral de alimentos, de ingeniería en alimentos es muy amplio y es muy diverso, ¿sí? Y como por ahí es medio aburrido que nosotros le contemos qué hacemos, dónde podemos trabajar y demás, le pedimos a nuestros graduados que se los cuenten, ¿sí? Así que hicimos un pequeño video donde van a ir viendo los diferentes aspectos o aristas que tienen nuestra carrera, van a ver que pueden trabajar en emprendimientos propios, en pymes, en empresas muy grandes, pero vamos a escuchar a nuestros graduados a ver qué nos cuentan, ¿sí? Hola, mi nombre es Guillermo Iglesias, soy ingeniero de alimentos recibido en la Universidad Nacional de Luján, actualmente me desempeño como gerente de producción en General Cereals, esta es una empresa que se dedica a la elaboración de cereales para desayuno por el método de extrusión, tiene tres líneas en esa condición y una línea adicional para mezcla de cereales y elaboración de granolas. Entre las principales responsabilidades de mi función se encuentran la de planificar la producción y verificar su cumplimiento, administrar adecuadamente los recursos humanos para las cuatro líneas, desde el punto de vista de desarrollo trabajo activamente con lo que es desarrollo de nuevos productos y packaging desde el área industrial solamente y también monitorear los indicadores del sector para el cumplimiento de los objetivos de la compañía. Hola, soy Corina Bellani, soy egresada de la Universidad de Luján y este es mi emprendimiento, pastelero. Buenas tardes a todos, mi nombre es Elizabeth Cámez, soy ingeniera de alimentos graduada desde la Universidad Nacional de Luján. Hoy mi trabajo se desempeña como responsable de calidad de Estancia de la Pelada de la Negra Comercial, que es una empresa que se dedica al procesamiento del cerdo. Junto con el Departamento de Calidad nuestra función es garantizar la inocuidad de los productos, además se dictan capacitaciones, se desarrollan nuevos productos, se participa en el desarrollo de nuevos productos para el mercado, se trabaja en conjunto con SENASA para verificar las distintas normativas que tenemos, se verifica que se cumpla con todo lo establecido en el Código Alimentario Argentino y también formo parte y lidero el equipo de planta de fluente y el manejo integral de plagas. Mi nombre es Rafael Cambiano, soy ingeniero en alimentos, regresado de la Universidad Nacional de Luján, trabajo en cervecería argentina, actualmente como el gerente de la cervecería que pertenece a Cervecería Maltería Quilmes, estoy en la compañía desde hace 24 años, me inicié en Luján, estudiando en Luján, ingresé en la cervecería que era de Brahma en ese momento, que está ahí cerquita, y bueno, hice toda mi carrera dentro de la compañía, comencé como pasante en logística, recorrí casi todas las áreas, tanto de proceso o elaboración, envasado, packaging y logística, y nada, quería contarles eso y que nuestra carrera realmente nos forma de una manera muy particular y nos permite tener puntos realmente de manera de pensar, puntos de vista sumamente importantes, diferentes a otras formaciones y que son absolutamente necesarios en las industrias de alimentos. Hola, soy Mariana Arias, ingeniera en alimentos, recibida en la Universidad Nacional de Luján y soy socia fundadora de Nutentar SRL, una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa alimentos de nutrición clínica. La línea completa de Nutentar SRL es comercializada en todas las instituciones públicas y privadas de la República Argentina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estendrá Recalde, yo estudié en la Universidad de Luján la carrera de Ingeniería en Alimentos a principios de los años 2000, luego empecé mi carrera laboral gracias a un programa de pasantías que tenía la universidad, un acuerdo con varias empresas y logré entrar a trabajar en Danone en la parte de logística, ahí en General Rodríguez y bueno, luego fui desarrollándome y creciendo, ocupando diferentes posiciones en la empresa y hoy me encuentro trabajando en Uruguay, sigo dentro de Danone, ahora estoy como gerente de calidad de la planta Salus que fabrica aguas y bebidas saborizadas. Hola, soy Mercedes García González Aguay, soy Ingeniera en Alimentos de la Universidad Nacional de Luján, trabajo como Supervisora Nacional de Calidades Panificados y Pasta para Sencosur S.A. Acesemos a las cadenas del supermercado Zumbo, Disco y Veno. Hola, soy Andrea Barnacchia, soy Ingeniera en Alimentos, me recibí en el año 91 y actualmente estoy trabajando como gerente de producción en una planta frigorífica que produce pastas finas y jamonería y el trabajo es organizarlo, mejorar la productividad, mejorar las recetas y bueno, también soy docente. Hola a todos, mi nombre es Ignacia Mazó, yo soy graduado de la Universidad Nacional de Luján de Ingeniería en Alimentos y actualmente trabajo en la Serenísima donde ingresé como pasante cuando cursaba la carrera en la UNLU y ahora soy supervisor del sector. En este sector nos dedicamos a la implementación y mantenimiento de las normas ISO principalmente como son la de calidad y movilidad alimentaria, gestión de energía, competencia en ensayos de laboratorio, entre otros. Hola, soy María Victoria Mancilla, ingeniera en alimentos y organizada de la Universidad Nacional de Luján. En los últimos años de mi carrera comencé a pensar en la idea de un proyecto propio, de un emprendimiento y así nace lo que es hoy Gumercinda, una fábrica de elaboración de conservas, dulces y saladas. En la actualidad tenemos 22 productos comercializándose en la zona. Dedico gran parte de mi tiempo laboral a este proyecto y como siempre digo volvería a elegir esta profesión y sin dudas volvería a elegir la Universidad Nacional de Luján. Hola, soy María Emilia Villano, soy ingeniera de alimentos, estudié en la UNLU, me recibí en el año 2009 y desde el 2008 entré a trabajar a través del sistema de pasantías de la Universidad en CCU, en la planta cervecera de Luján. En la pasantía entré en el área de calidad, estuve dos años trabajando en calidad, primero como pasante, luego ya como analista, pasé al sector de elaboración y en el fin del 2015 pasé a trabajar a lo que es la unidad de negocios de CIDRA, de la misma empresa, CCU, a Planta Ciudadela como jefa TPM. Luego de dos años para allí trabajé dos años como jefa de envasado de Planta Ciudadela, Planta Laboradora de CIDRA y ahora desde marzo del 2020 estoy ocupando la posición de la gerencia de la unidad de negocios. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Guillermo Corrado, soy ingeniero de alimentos de la Universidad de Luján, me gradué por allá en 2005, hace muchos años que trabajo en industria y, bueno, pasé por el área de producción, ciudadano de desarrollo y hace ya más de 10 años que estoy en el área comercial técnica de una empresa que se dedica a la comercialización de aditivos para la industria dando soporte técnico con la base de ingeniería y la parte comercial directamente. Mi nombre es Micaela Ludovico, soy ingeniera en alimentos, trabajo como jefe de operaciones. En planta fabricamos saborizantes para el alimento para mascotas. Me encargo de planificar la producción, coordinar el personal realizar compras operativas y no operativas y planificar mantenimiento. Bueno, espero que les haya gustado el video. Estos son algunos de nuestros graduados. Quisimos mostrarle un poco un panorama bastante extenso y amplio de lo que es el ejercicio profesional. Vieron que se pueden desarrollar en cualquier ámbito, ¿sí? En la parte de ventas, que fue uno de los últimos chicos que habló, que por ahí a veces uno no lo relaciona, pero hay muchos ingredientes y aditivos que después se utilizan para elaborar alimentos que termina consumiendo, que terminamos consumiendo todos, que a veces es necesario que haya alguien técnico explicándole a los elaboradores cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces, esas son las que se llaman ventas técnicas y es importante también y es uno de los campos laborales que tiene la carrera. Chicos, no sé si ustedes quieren agregar algo al video. Yo, permitime, mientras vamos pasando la presentación, que igual estas transparencias ya las vieron durante el video, resaltar esto, que está bueno que vean que hay gente que hace desde emprendimientos personales o que trabajan en pequeñas empresas o grandes empresas, incluso multinacionales y por ahí terminan trabajando fuera del país, como veíamos en algunos de los casos. Destacar que por ahí escucharon en varias oportunidades que el comienzo de la carrera laboral de muchos estudiantes es a través de los programas de pasantías que tiene la propia universidad, que tiene vinculación con industrias obviamente del rubro y a través de estos programas de pasantía comienzan la carrera laboral y algunos se quedan en la misma empresa, había un caso de la cervecera que entró como pasante y después de veintipico de años sigue trabajando ahí u otros van moviéndose en distintos sectores o en distinta parte de la industria. incluso a veces hasta uno termina conocemos casos de gente que de ingenieros en alimentos que por ahí terminan hasta trabajando en algunas especialidades no específicas de alimentos por ejemplo en alimentos para mascotas o en fábricas de alimentos para mascotas o algunos que terminan trabajando en industrias relacionadas más con la cosmetología bueno la base de la ingeniería le ha permitido tener las herramientas como para incluso desarrollarse en otras áreas relativamente afines. Y también la industria de envases que está teniendo un crecimiento muy importante en la filmina anterior veíamos los servicios de alimentación también no tuvimos ningún graduado que nos contara pero hay graduados que trabajan en los servicios de alimentación estos pueden ser catering propios o empresas de catering también mucho en lo que son organismos de control tengan en cuenta en organismos de certificación que son organismos que son tercerizados y que lo que hacen es ir a evaluar a las plantas a ver si están cumpliendo con ciertas normas o ciertos requisitos en realidad el campo es muy amplio también hemos avanzado sobre otros campos como decía Sergio de otro tipo de industrias donde carecen de profesionales que puedan adaptarse a los nuevos procesos y demás no solamente empresas que hagan productos finales que van a ir al consumidor sino también empresas que hacen ingredientes y aditivos entonces el campo profesional es muy amplio y les puedo decir que yo tengo una asignatura en quinto año que el 90% de nuestros graduados están trabajando ¿sí? De los estudiantes Perdón de los estudiantes están trabajando perdón perdón ya antes de terminar la carrera están trabajando y por ahí también nos faltó mostrar que bueno justo no se dio con ese pequeño compilado que también hay muchos egresados donde el emprendimiento personal está asociado a realizar consultorías para la industria son consultores individuales o asociados con otros profesionales realizan consultorías para la industria de alimentos ya sea en calidad en innovación en desarrollo etcétera Bueno Pasamos a las preguntas Como decía el video los esperamos Qué bueno la verdad que súper interesante súper claro se ve que fue muy claro porque hay pocas preguntas así que en vivo les voy a decir que hagan preguntas seguro las tienen pero bueno algunos valientes se han animado así que paso a leerles algunas Mili Prieto nos dice Las capacitaciones de la parte práctica de la materia se dan a lo largo de la carrera o se dan a partir de un año determinado Las actividades prácticas son en la mayoría de las asignaturas tenés actividades prácticas hay muy muy poquitas que son teóricas no sé más de cinco no habrá y enseguida que ustedes empiezan a cursar empiezan a a trabajar dentro de los laboratorios y a ser prácticos dentro de los laboratorios les comentábamos que una de las asignaturas que tienen en el primer cuatrimestre ya lo lleva a la planta piloto a hacer una primera experiencia pero empiezan a trabajar con química con física o sea a lo largo de los primeros cuatrimestres de la carrera empiezan a tener el contacto con la parte práctica en forma permanente y eso lo mantienen hasta el último día de cursada la parte práctica es muy importante dentro de la carrera muy bien Victoria nos dice el título de esta carrera se debe revalidar en el exterior y la mezclo con la pregunta de Ignacio que dice si el título de la carrera es internacional hoy a la mañana también hicieron esta consulta está bueno en realidad normalmente cuando porque se da mucho que por ejemplo un profesional acá en Argentina trabaja en una multinacional y se da que la misma empresa manda a una le ofrece bueno ocuparse de algún sector de la misma empresa en otro país en esos casos va a través de la empresa y no hay que hacer absolutamente nada con el título ahora si uno por decisión propia más que nada termina en otro país y obviamente quiere trabajar de lo que estudió ahí lo que hay que ver es cuál es la reglamentación en cada uno de los países en donde muchas veces lo que te piden es hacer una revalidación del título e incluso varias veces esa revalida del título es una especie de examen que permite validar ese título pero una vez hecho eso ya el título obviamente tiene o sea en ese caso ya tendría validez en el país a donde uno va a radicarse Sol Esteban nos pregunta si las inscripciones son por medio de la página si querés activar el micrófono inscripciones si te referís a la universidad en general ahí mi compañero Juan pasó los links con el periodo de inscripción si te referías a eso ahí está y si no volvé a preguntarnos y después Milagros Navarro a quien invito que abra el micrófono también porque dice yo quiero saber más o menos de qué tratan las materias y nosotros necesitamos saber más o menos que sea un poco más específica como para no tiene muchas materias la carrera pero tal vez si se anima Milagros Navarro a activar el micrófono y orientándose un poquito hola no yo quería saber más o menos porque no no vi bien no me acuerdo de las materias que hay si querés te contamos un poco nosotros que somos docentes de diferentes asignaturas ahí lo estoy viendo a Juan Andrés Eleonora y Sergio y yo estamos en diferentes partes de la carrera te podamos contar un poco qué qué hacemos arranquemos con Eleonora que es la primera que van a encontrar digamos ahí inicio ahí me desmute bueno yo estoy docente de la universidad estoy graduada de la carrera así que transité toda mi etapa como estudiante y me enamoré tanto de la ULU que me quedé empecé hace muchos años la carrera antes del 2000 y sigo estoy docente del departamento de ciencias básicas de la división química yo soy docente de química orgánica y bueno como soy de los que estamos ahora como docente es la única representante del departamento les cuento tenemos asignaturas que son químicas sí son muchas químicas la carrera tiene unas cuantas químicas introducción a la química química general química inorgánica analítica orgánica biológica y ahí después cambian un poquito de nombre hay físicas hay matemáticas estadísticas biología y ahí más o menos se cierra un poquito lo que son las asignaturas que da servicio el departamento de ciencias básicas y ahí después empieza a prestar un poco más de servicio lo que es y a pesar mucho más las asignaturas del departamento de tecnología que son nosotros en ciencias básicas lo que hacemos es la formación básica para que después ustedes tomen todas esas herramientas que les brindamos y las puedan aplicar a la formación mucho más específica de una ingeniería en alimentos después lo tenemos a Juan Andrés que sería el siguiente que encontrarían en la carrera que está en la parte de organización industrial y les va a contar un poquito de qué se trata hola a todos yo también al igual que soy graduado de la carrera en el caso nuestro nuestra disciplina tiene un componente lo que nosotros llamamos un componente hard y un componente soft es decir una parte más dura y una más blanda lo que refiere al conocimiento pero focalizamos básicamente el desarrollo de la asignatura en las herramientas que como profesionales tenemos que conocer para poder gestionar recursos en general y recursos humanos en particular ese es el foco de nuestra disciplina bien bueno después Sergio bueno yo a la misma altura nosotros pero arrancamos bueno yo estoy soy docente en dos asignaturas que son contiguas son las operaciones unitarias uno y dos que son las dos asignaturas más importantes de la carrera y no mentira en realidad son dos asignaturas del departamento de tecnología y son sí dos asignaturas digamos troncales asociadas a la ingeniería en donde ven en estas asignaturas todos los que son los fenómenos de transferencia de calor energía masa entonces empiezan a ver ya bien metido en los alimentos como es un intercambiador de calor para calentar leche para pasteurizarla o como es un evaporador para hacer evaporaciones como es un secado de spray para secar y hacer la leche en polvo o como bueno son todas las distintas operaciones tecnológicas que después les van a dar la base para los procesos industriales y bueno yo estoy también soy egresada de la universidad soy graduada empecé la carrera antes del año 2000 y doy clases en microbiología de alimentos que es una asignatura de quinto año de la carrera una vez que vieron todas las químicas la biología y qué sé yo bueno somos una de las últimas asignaturas que cerramos un poco ese círculo químico biológico y lo que vemos son microorganismos y evaluamos esos microorganismos desde el punto de vista de qué enfermedades nos pueden transmitir a través de los alimentos y por el otro lado cómo podemos utilizar los microorganismos que son beneficiosos con los que elaboramos el pan la cerveza el vino leches fermentadas productos lácteos quesos bueno cómo podemos utilizarlos cuáles son cómo viven cómo los podemos hacer que crezcan rápido lento generen aromas bueno todo eso lo podemos llegar a ver en microbiología de alimentos y yo los agarro en quinto muy bien después de estar varios años en la universidad y después recuerden que desde la página web de la universidad van a encontrar todo el plan de estudio entran a las carreras de grado están las ingenierías y ahí en la de alimentos se encuentran todo el plan de estudio absolutamente asignatura por asignatura todo el plan de estudio bien acá en el chat mi compañero Juan les deja todos los links así que hacen clic y lo lleva directamente a esto que le están contando los chicos tan interesante después tenemos un asistente acá a la charla un tal Juan Andrés Pérez que nos comenta que Guille Iglesias ha sido un gran mentor y un excelente profesional particularmente yo ingresé como pasante general en General Serial en el año 2003 como parte de un convenio con esa empresa y el SUEP de la Universidad Nacional de Lucal querés contarnos algo más al compañero y amigo Juan que gusto verte Hola no solamente hacer esa mención que la verdad que que bueno ver a un montón de profesionales algunos hace mucho tiempo que no veía y está bueno verlos por este mes también y si quieren sumándome a a esta amplitud que tiene si quiere la ingeniería general y la ingeniería en alimentos también como un caso particular de ellas es que yo siendo ingeniero en alimentos trabajé muy poco en la ingeniería como ingeniero en alimentos dentro de la industria alimenticia para consumo humano migré rápidamente a lo que es el rubro de alimento balanceado para lo que es mascota y animales de campo animales de gran porte y finalmente trabajé los últimos 10 años hasta el año pasado en la industria farmacéutica veterinaria y me especialicé le va a parecer un poco raro pero me especialicé en avicultura y porcicultura y de hecho hoy como consultor independiente en conjunto con otros consultores sigo vinculado a la industria avícola la verdad que si ustedes me decían cuando empecé a estudiar ingeniería en alimentos y pensaba trabajar en producción de huevos frescos la verdad que nunca me lo hubiese imaginado y sin embargo las oportunidades o la vida profesional me fue llevando a ese nicho que claramente me gustó y por eso fui especializándome en eso así que soy un montón de pollos y huevos si alguien quiere preguntar algo de eso es lo que le puedo pero digo para que vean la amplitud que tiene la carrera digo esto de creer que el ingeniero de alimentos es algo y nada más que sea algo está muy lejos de la realidad muy bien gracias Juan por el aporte bueno yo ya debería pasar a la parte de inscripción y demás pero no me quería ir de este lado de la charla de Jimena de Sergio de Leonora y los demás que participaron y remarcar solamente a mí me gusta por ejemplo cuando hablamos de agronomía el tema del campo y cuando hablamos de industrial de alimentos de las tecnicaturas de industrias largas de inspección de alimentos el tema de la importancia de tener una planta piloto sé que en la charla lo dijeron pero me gusta remarcarlo porque no sucede en todas las universidades menos en universidades nacionales públicas gratuitas y me parece que es una diferencia y hace la diferencia digo no solo llevarse el conocimiento teórico sino también tener un lugar dentro de la misma universidad para llevarse el conocimiento práctico y a la hora ir a buscar el trabajo que nadie me tenga que enseñar nada sino que directamente me pongo del guardapolvo lo que me den y arranco a trabajar o a dirigir y demás digo esto Sergio Jimena me parece que es para destacar ¿no? Sí me parece que es un plus que tiene la universidad particularmente yo entré desde los inicios cuando terminaba la cursada y entre que dábamos los finales yo iba a la planta piloto arranqué lavando tarros como digo siempre y estuve todos los años de la carrera trabajando en la planta en diferentes tareas y lo que más te quita el trabajar en la planta es el miedo a ese equipamiento el empezar a conocer lenguaje específico de lo que es la industria y que después vos entrás a una planta en tu primer trabajo y es como como que ya sabes porque ya entraste a la planta piloto tantas veces y trabajaste tantas veces que se te va el miedo de tocar un equipo de abrir una válvula de medir un dato entonces me parece que ese miedo es muy difícil de de trabajarlo ya cuando estás cuando estás en una industria de verdad para decirlo así y cuando vos entras tenés una seguridad que si ya trabajaste en la planta tenés una seguridad distinta me parece a mí o por lo menos esa fue mi experiencia de haber trabajado tanto tiempo en la planta siendo estudiante ¿no? Y aparte algo importante que también se da en la planta que nosotros lo fomentamos es la las las relaciones interpersonales que por ahí uno ve cuestiones asociadas teóricamente en la cursada pero acá las pueden vivir nosotros un poco jugamos con esto a la mañana decían bueno ya empecé y cometí todos los errores posibles no hay problema para eso está este sector pero además nosotros vinculamos entonces de pronto un pasante un día le toca ser el supervisor y otro día le toca ser supervisado y tiene que bueno a ver cómo me cuelgo yo el rol de supervisor y son experiencias que se viven hoy me toca yo me voy a encargar de hacer el queso ¿sí? y esta es mi tarea y yo voy a supervisar toda la actividad y voy a ver la producción y voy a bueno son esas digamos este juego que nosotros hacemos juego le decimos en cierta forma que ya es ir generando experiencias y como decía Jimena muy bien para el día de mañana perder esos miedos que siempre uno tiene cuando arranca cualquier experiencia laboral y esto Sergio y Jimena de que la materia prima para el desarrollo de productos en la planta piloto provenda de la misma universidad y esto también está bueno ¿no? claro nosotros digamos el grueso de las actividades que tenemos o del equipamiento que tenemos en la planta está asociado a la industria láctea y la universidad también tiene otro centro de investigación en producción agropecuaria donde hay un tambo propio con lo cual la leche que nosotros procesamos viene del tambo propio que trae la universidad u otras materias primas como por ejemplo no sé batata para hacer dulces y ensayos en dulces de batata o frutales para distintas mermeladas bueno eso también es una forma de interrelacionar la producción primaria ¿sí? con justamente la transformación de esa materia prima que es lo que hacemos nosotros dentro de esta ingeniería ¿no? la planta piloto la transformar esa materia prima en un producto terminado bueno ahora antes de pasarle la palabra a mi compañero Juan que les va a explicar a todos sobre la inscripción a la universidad y demás quiero hablar con Victoria Gesta no sé si Victoria ahora que apagó justo la cámara tenía la cámara prendida si puede hablar porque ella estuvo en las tres Sergio y Jimena en la charla de las tres ingenierías vamos a ver si se decidió y si no tenemos un consejo para darle ¿ya decidiste que vas a estudiar o estás ahí todavía en duda? mira yo me anoté en el curso de ingreso de la ingeniería industrial en la universidad austral y lo hice vale o sea lo estoy terminando ahora y no voy a ir al austral porque la cuota es mira cara y nada las becas también son medio complicadas de conseguir pero nada me parece que igual voy a ir por industrial porque es como un poco más amplio en el tema y después si quiero igual entrar a la industria de los alimentos puedo entrar pero teniendo como una base más de procesos y gestión que es lo que más me interesa a mí dentro de la industria de alimentos que me llama bastante la atención genial genial creo que prestaste un montón de atención Juan seguramente va a sentir con la cabeza que fue el mensaje creo que Juan dio del lado de su experiencia así que bueno bueno gracias 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 por contarnos por animarte bueno buenísimo buenísimo y también te esperamos en la planta piloto porque obviamente en la planta piloto participan estudiantes de ingeniería industrial de tecnicaturas no es solo de ingeniería en alimentos así que bienvenida genial bueno muchísimas gracias a Sergio Jimena y a Eleonora a Juan a todos los que participaron a todos los que están escuchando así que yo les dejo la palabra a Juan y me despido gracias bueno gracias Francisco bueno como les decíamos ahora vamos a ir a hablar un poquito más de la generalidad de lo que es la universidad pasamos el link de cuando arranca la fecha de inscripción que es a partir del 15 de octubre y se pueden anotar hasta el último día hábil perdón hasta el 21 de febrero siempre y cuando si quieren arrancar en el primer cuatrimestre y las materias que tengan y las carreras que tengan talleres se tienen que tratar de anotar antes de diciembre así ya pueden arrancar con los talleres en febrero bueno si tienen alguna pregunta alguna duda o algo nos pueden ir preguntando en el chat y si no también yo les voy a compartir que a partir del lunes que viene el lunes 19 si no me sale mal la cuenta arrancamos con los informes online así que cualquier duda o algo que les haya quedado o si se están anotando y no entienden alguna cosa se pueden conectar yo ahora les voy a pasar la sala de zoom y la contraseña así pueden hacer las preguntas o las dudas que tengan ya bueno van quedando poquitas charlas si les interesa alguna que otra charla también mañana está la charla de administración para después del día viernes ya cerrar con la última charla que si no recuerdo mal es de geografía creo pero bueno van a ir pudiéndose anotar como se anotaron para esta charla y bueno cualquier duda bueno acá nos pregunta Ignacio Gómez ¿cómo es el taller de esta carrera? Sergio ¿tiene taller esta carrera? ¿cómo es el taller? ¿tenés idea? Sí tiene taller de análisis y resolución de problemas no sé si Sergio quiere claro sí 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 la carrera tiene un taller de análisis y resolución de problemas donde van a ver digamos son algunos conceptos básicos y generales que les van a dar el pie para después el inicio de las de las cursadas de introducción a la matemática etcétera y bueno es un taller que es digamos está dentro de las primeras asignaturas que deberían hacer cuando comienzan a cursar bueno también el taller aclaramos que no es eliminatorio sino que es como una materia más que es una materia introductoria una materia que no dura un cuatrimestre sino que dura un mes solamente pero bueno es una materia más en caso que no aprobemos el taller lo podemos volver a dar en el mes de julio claro esto reforzando lo que había dicho Fran un par de ocasiones que la universidad no tiene ni curso de ingreso ni examen de ingreso absolutamente nada exactamente pública y gratuita no tiene cooperadora no tiene que pagar los finales ni al momento de recibir el título bueno yo ahí también en el chat le pasé lo que es informes online en qué horario vamos a estar y le pasé el código de la reunión con el código de acceso bueno Milagros Navarro dice muchas gracias por la charla hasta diciembre de qué día para entrar a los talleres si no recuerdo mal creo que es hasta el 22 o 23 de diciembre igual para poder entrar al taller te podés ir anotando ya a partir del 15 de octubre para quienes en ese sentido cuando vos te anotás usás un correo electrónico que te sirve para cumplir los tres pasos de la inscripción a la universidad y en ese correo en el mes de diciembre te va a llegar si es que se va a realizar el taller en febrero y de qué manera y cómo los pasos que van a continuar eso lo informa y depende de la dirección general de académicas de la Universidad Nacional de Luján perdón Juan no está bien bueno después también para otra pregunta dice ustedes nos informan cuando ya se registró la inscripción a partir del momento que te empezás a inscribir con el mail al final la universidad te va a mandar como una certificación que estás anotado en la universidad después dice y los que todavía siguen cursando el secundario bueno para los chicos están haciendo el secundario para anotarse se pueden anotar con el certificado de alumno regular ya con eso se van a poder estar anotando y lo único que tienen que hacer en caso que deban materias antes del 30 de marzo tienen que tener aprobadas todas las materias después Fátima nos dice una pregunta a ustedes bueno esa es la misma que estaba recién Martina nos dice muchas gracias una consulta viene atada a la consulta a la pregunta que hicieron sobre los que estaban terminando el secundario perfecto nosotros llevamos en realidad de manera virtual estaríamos presentando el certificado de alumno regular y el papel en mano tanto el certificado el DNI y demás los entregamos cuando se termine el aislamiento hay alguna fecha o algo acá quiero ser totalmente claro toda esta información depende de la dirección general de asuntos académicos de la universidad cuál le va a pasar un correo para que se puedan poner en contacto ustedes van a ingresar a la página en donde ya le dejamos el link y ahí inician la inscripción a la universidad el contacto va a ser a través de un correo electrónico de ustedes y toda esa información va a estar en los correos que le van a ir enviando ¿por qué? nos es imposible saber qué va a pasar de acá a 10 días a 2 días al día de mañana dentro de un mes o al cuatrimestre si va a iniciar de forma presencial o virtual en el año 2021 entonces todo eso se va a ir modificando por eso es muy importante tener la contraseña el correo esto lo decimos parece algo sonso pero nosotros que ayudamos a escribir a los chicos nos pasa un montón pongan una contraseña más o menos accesible ya que están aprovechen a cambiar el correo electrónico si tienen alguno que no es tan formal a poner uno con el nombre que les va a servir de ahora más porque por ahí vienen con algunos correos tipo soy el mejor en todo arroba hotmail o soy la más linda del mundo arroba gmail digo tal vez ahora cambiarlo le da sería está bueno lo van a empezar a usar y en ese correo le va a llegar toda la info que necesiten no se preocupen con respecto al secundario ustedes ahora si están terminando el secundario con el certificado alumno regular a marzo cuando supuestamente va a iniciar el cuatrimestre ahí no pueden deber más de dos materias si deben tres o más no pueden ingresar a cursar en la universidad si deben una o dos piden en el colegio un certificado que diga cuál es esa una o dos materias que deben lo presentan y solicitan una prórroga a la inscripción hasta el último día abril de abril hasta ahí tienen tiempo para poder rendir esas materias y para continuar cursando en el caso contrario se anotan en ese lapso para empezar en el segundo cuatrimestre en el mes supuestamente de agosto ¿sí? ¿sí Mili? ¿quedó más o menos? Sí, sí muchas gracias Listo Juan Bueno, ahí estaba mirando las charlas que quedan para pasarle exactamente mañana a las 10 de la mañana está la charla de comercio internacional a las 4 y media de la tarde la charla de administración y el viernes está la charla del servicio de orientación vocacional a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana también la charla del profesorado en historia y la carrera licenciatura a nivel inicial a las 7 de la tarde sería la última charla donde cerraríamos la E más o menos ahí tienen sino cuando se van anotando pueden ir viendo qué charla están disponibles y bueno si les interesa alguna más o como para participar y sociabilizar algún saber de otra carrera pueden anotarse no sé si les queda alguna pregunta alguna duda algo si no vamos despidiéndolo agradecerle a todos los que participaron tanto la parte que daba la charla como la parte que escuchaba porque también todas las charlas son lindas cuando las personas escuchan y después tenemos un intercambio que saben de qué estamos hablando entonces si no se hace muy aburrido todo y bueno agradecerles y que elijan la Universidad de Luján que es una universidad pública gratuita y que no tienen ningún examen de ingreso y tiene un montón de de becas y cosas como para ayudarlo a compartir la carrera y que no se sientan solo al momento de estar estudiando bueno gracias a todos y que tengan buena tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias por participar